En la jarana pequeño Carlos y en la quinta guapanguera a la joven Alejandra, ellos son Buenas tardes, nosotros somos el trío Xochiconieme, como ya lo mencionaron venimos de Achupil, Chicontepec, Veracruz Para empezar vamos a tocar un bonito guapango llamado El Perro 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 izado A continuación, La Camaya. Si te fueras a bañar, no te bañes en el río. Si te fueras a bañar, no te bañes en el río. Porque sale un animal que se llama La Camaya. La Camaya. Si te fueras a bañar, no te bañes en el río. Si te fueras a bañar, no te bañes en el río. Porque sale un animal que te jala de reposo. Uy, 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 ay, 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 que te jala de reposo. Uy, 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 ay, 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 que te jala de reposo. La Camaya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.